Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy David de davidivisa.com y en esta clase te voy a enseñar a poner la arroba, ¿vale? Hay muchas personas que tienen dificultades en sacar la arroba en su ordenador o en su laptop, ¿vale? Pues en esta pequeña clase, en esta corta clase, te voy a enseñar a sacar la arroba. Mira, lo tengo aquí preparado, lo vamos a hacer de cuatro maneras, ¿vale? O sea, o de una o de otra te va a funcionar sí o sí. La primera es con la tecla Alt-Gr2, con la tecla Alt-I64 o con la tecla Alt-Grq o por último copiando o pegando, ¿vale? Para que te sea lo más claro posible, tenemos aquí un teclado, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el primer método para sacar la arroba. El primer método es con la tecla Alt, esta de aquí, y el 64, ¿vale? Seis, cuatro. Entonces, lo que tienes que hacer es mantener presionada con la mano izquierda la tecla Alt y luego con la mano derecha, sin soltar la tecla Alt, tú presionas seis, cuatro. O aquí, mantienes presionado con la mano izquierda el Alt y luego le das al seis y al cuatro. Y por último, sueltas la mano izquierda, ¿de acuerdo? De la tecla Alt. Voy a hacerlo, a ver si nos sale. Venimos aquí a Google y aquí mismo quiero sacar un arroba. Entonces, presiono la tecla Alt que te he comentado, le doy al seis y al cuatro y ves que no pasa nada. Pero cuando sueltas la mano izquierda de la tecla Alt, sale el arroba. ¿Has visto? Sale el arroba. Repito, lo que hemos hecho es mantener presionado con la mano izquierda esta tecla y luego con la mano derecha le das al seis y al cuatro. Y cuando sueltas este, te sale el arroba, ¿de acuerdo? Vamos con la segunda manera. La segunda manera es Alt y el dos. Esta es la más común, la más utilizada, ¿de acuerdo? Vamos a ver el teclado para no perdernos. Le damos, mantenemos con la mano derecha la tecla Alt y el dos. Le damos a Alt y ya está y automáticamente te va a salir. Vamos a hacerlo. Voy a borrar esta arroba. La borro con el teclado, ¿eh? Con la tecla retroceso. Vale, pues venga, vamos para allá. Voy a mantener presionado la tecla Alt y el dos. Y le voy a dar una vez Alt y el dos. Fíjate que te sale. Esta es la manera que yo conozco más rápida, ¿vale? La que yo siempre utilizo Alt y el dos. Repito, mantengo con la mano derecha el Alt y el dos y luego con la mano izquierda le doy al dos. Fíjate que en algunos teclados sale el símbolo de la arroba. Vale, ahora vamos a hacer otra manera exclusiva para sacar la arroba que es con el Alt y el dos 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 y el dos. En el ordenador no me va a salir, pero en un laptop lo más seguro que sí que te salga, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo. Mantenemos con la mano derecha Alt y con la mano izquierda el dos y el dos. Voy a hacerlo un poquito más rápido. Comando al GR y Q. Pero ya te digo que ahora mismo yo la clase esta la estoy haciendo en el ordenador y este comando pues no funciona, ¿vale? Lo tienes que hacer en tu laptop y verás como sí que te puede funcionar. Y si ninguna de estas maneras te funciona, lo que puedes hacer es copiar y pegar, que sería el cuarto método, ¿vale? Copiar y pegar. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, nos vamos a Google, ponemos arroba, ¿vale? Le damos al intro, el intro en el teclado, ya sabes que es este de aquí rojo, ¿vale? Le doy al intro para que busque. Ahí está. Y me sale el arroba. Bueno, pues aquí tendríamos un arroba. Entonces, lo que podríamos hacer para sobrevivir es seleccionarla y luego copiarla y después pegarla. ¿Cómo la seleccionamos? Pues te pones aquí encima del arroba. Voy a hacerlo un poquito más grande. ¿Vale? Te pones encima y con el botón izquierdo te pones aquí a la izquierda del arroba, con el botón izquierdo del ratón, ¿vale? Clic con el botón izquierdo del ratón, no sueltes el botón izquierdo del ratón y mueve el ratón a la derecha progresivamente, poquito a poquito. Y ahora puedes soltar el botón izquierdo del ratón. Vamos a hacerlo otra vez. Te pones a la izquierda del arroba, clicas con el botón izquierdo y sin soltar el botón izquierdo del ratón, arrastras a la derecha y seleccionas tu arroba. Muy bien. Ahora el siguiente paso es copiarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues te vas a poner encima de lo seleccionado, encima del azul, ¿vale? El cursor encima de lo azul y le vamos a dar botón derecho del ratón, botón derecho, copiar. Y clicas con el botón izquierdo aquí donde pone copiar. Repito, botón derecho sobre lo azul y le damos a copiar. Muy bien. Pues ahora lo siguiente que vamos a hacer es venirnos aquí, voy a clicar aquí, le doy a retroceso y voy a darle botón derecho aquí donde parpadea, donde yo quiero escribir y le doy a pegar. Y ya habrías sacado el arroba. Esto en un navegador, en un documento de texto donde tú necesites escribir, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas son las cuatro maneras, ¿vale? Las cuatro maneras de sacar un arroba. La primera que hemos visto es alt y luego 64. La segunda alt gr más 2. La tercera alt gr más q. Y la última que hemos visto es copiar y pegar, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, me despido. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Te invito a que te suscribas si consideras que el contenido ha sido de valor. ¿Por qué te invito a que te suscribas? Porque, bueno, mi canal, David Ibiza, Wordpress y Marketing Online, tengo un montón de vídeos que creo que te van a resultar de utilidad. Si entras aquí a mi canal o debajo del vídeo, ¿vale? Debajo del vídeo, vamos a hacerlo porque tú seguramente estás viendo el vídeo. Esto es un ejemplo. Debajo del vídeo, pues si clicas aquí, tienes mi canal, ¿vale? Aquí puedes ver todos los vídeos que yo tengo. Si clicas aquí en mi canal, te recomiendo que te suscribas, ¿vale? Para no perderte las últimas novedades. Y te recomiendo también que cliques aquí donde pone Listas de Reproducción. Porque aquí, si estás empezando con la informática, pues vas a encontrar muchos vídeos que seguro que te van a ayudar, ¿vale? Aquí donde pone Listas de Reproducción Creadas, clicas aquí donde pone Ver 8+. Y aquí tengo clases, pues, un poco avanzadas, pero también para principiantes, ¿vale? Porque yo soy profesor de informática en una escuela para adultos. Y, pues bueno, hago también tutoriales básicos, ¿vale? Me encanta ayudar a la gente que está comenzando. Lo hago todos los días. Entonces, te recomiendo, si estás empezando, que cliques aquí a este Cómo Trabajar Windows, ¿vale? Porque hay clases muy interesantes que te van a gustar. Si clicas aquí, verás que hay un listado de clases. Y te recomiendo, pues, que vayas viéndolas una a una. Porque estoy seguro que vas a aprender un montón, ¿vale? Sobre Windows. Luego también puedes clicar aquí donde pone Utilidades. O, si estás empezando, Cómo Utilizar el Navegador. Esta lista de reproducción donde hay 9 vídeos. O, también, Cómo Utilizar un Procesador de Texto. Tengo un curso de Word de 12 clases donde explico paso a paso, pues, todo lo necesario para que empieces a conocer esta herramienta, ¿vale? Que está genial. Y también te recomiendo, si estás empezando en la informática, este curso de Correo Electrónico. Fundamental tener un correo electrónico y saber utilizarlo correctamente. Pues, pues, nada. Hasta aquí lo que te quería contar. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda o algún comentario, pues, me lo dejas debajo del vídeo. Ya sabes, si clicas debajo del vídeo, vamos a ir un poquito para atrás. Aquí. Entramos a un vídeo cualquiera. Por ejemplo, este tutorial de Google Fotos. Pues, debajo de donde tú me estás viendo, pues, aquí abajo, bajas un poquito. Aquí está la descripción del vídeo. Y aquí podéis dejar un comentario, ¿de acuerdo? Yo intento responder lo antes posible a vuestras dudas o sugerencias. Y, por último, pues, si me quieres ayudar por la creación de este vídeo, puedes clicar aquí donde pone me gusta. Y me ayudas muchísimo a que más gente me conozca. ¿De acuerdo? Bueno, pues, un saludo y espero que te ayude esta clase, ¿vale? Venga, hasta pronto. Chao, chao.